Hola a todos, a mi nombre yo Esta vez voy a intentar ayudar a los alienos Como ven ya los estoy ayudando Porque como a mi no me gusta Ayudar a los alienos A construir las casas y eso Yo solamente los voy a ayudar Voy a intentar ayudarlos Quiero decir Ayudarlos Para que se conozcan, se hagan esposos Así Así que voy a necesitar varios materiales Para arreglar Cuertas Y todo eso Como ven yo ya voy a empezar A trabajar Primero los alienos me mandaron Que Como saque todo esto Y planteen los cubiertos Y ahora mismo me dijeron Que con este planta Estaba nebulo Como ven el otro Yo lo estuve haciendo Y bueno Así quedaban siempre estos Acá le terminé con los Así Bueno terminé Lo mandaron los alienos Así Así Eso es para que sigan Le dieron los cultivos Que ya van a estar Bueno en varios días van a estar Varios días y noches van a estar Porque mira Voy a ir en el carro Me abrí la puerta A los que quieren salir Y bueno Que no se acerquen Porque los mato Si se acerquen mucho Los puedo matar Así que Les salvo Cuando estoy trabajando O que no me molesten Porque Cuando los empiezo a matar Aquí algunos Están sembrando esto Otros Están vendiendo Por ahí Les salvo Colocar la tierra Todo Ya Está Aquí Tú Tú Estás Aquí Tú Estás Aquí Como pueden ver Me estoy encargando De sembrar Estos Enemorias Que enviaron A los alienos Y Bueno Por lo tanto Iré por Un nuevo Vegetal Que Me mandan A los alienos Y eso Sí Voy a plantar Estas Son muy buenas Para plantar Quisiera poder Jugar Free Fire Pero como Les explique Que Bueno Ahora les explico Lo que Lo eliminé Un día Me lo voy a volver A descargar Después Bueno Un día Voy a descargar Una vez plantando Todo Ya No Están quemando Las casas Pero ¿Qué ha pasado? ¿Quién hace esto? Por dios Por dios Pero ¿Qué ha pasado? Tío ¿Quién está Haciendo esto? Creo que Vinieron Los alienos Malos Todo Estas Creo que Vinieron Esos Sardienos Malos Pero Los cubiertos Ay ¿Por qué? ¿Qué lo está Haciendo? ¿Qué lo hace Esto? Ay ¿Qué? Ya Ahorita Mismo Terminé De apagar El juego Pero Me falta Mucho Tengo que Volver A ayudar A los Sardienos Mucho Tengo que Proteger A los Sardienos Yo Este es Mi Trabajo Que Me mandaron Miren Acá Miren Lo que Hicieron Lo voy A volver A construir No 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 Yo no sé Cómo va Esta Casa No ¿Qué Hace Esto? Yo no Soy Eh Miren que No podrán Usar Esta Casa Porque Va Estar Llena De Agua Y Eso No Pero ¿Quién Hace Esto? Por Fís Quieren Hacer Esto De Una De Una De Una Miren Allá Abajo Lo que Hicieron Miren Muy Bien Pero ¿Qué? Malo ¿Qué Están Haciendo? ¿Quién Hace Esto? Yo Me Pregunto Están Incendiando Juego Las Ardillas Todo Lo que Yo Me Encargo De Protegra Ya Que Yo Me Encargo De Protegir Estar Día ¿Quién Hace Esto? Por Dios Por Dios ¿Quién Hace Esto? Una Vez Que Yo Termino Hacer Esto Ya Todo Se Incendia Juego Bueno Creo Que Voy A Otro Mapa Para Poder Proteger A Los Cereales Me 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 Servida Tengo Que Ir Al Otro Mundo Para Poder Terminar No Con Esto El Mapa Para Ser Incendiado Creo Que Miren Esos Arrhenos Malos En Sin Que Yo No Quería Plantar Los Arrhenos Pero Lo Hicieron Ahora Espero Que Estos Arrhenos Sean Buenos Los Que Plant Con Una Chica Una O Con Una Chica Un Montan De Hijos Para Un Lo Te Quer Esto Una Vez Que Empezen A Hacer La Arrhena ¿Este A Donde Te Va? Espero Que Hacen La Arrhena Y Ahí Voy Intentar Yo Hacer La Arrhena Porque Los Arrhenos Están Muy Preocupados Seguro Que Pasen Las Cosas Malas Y Eso Se Si Pueden Hacer La Arrhena O No Así Que Bueno Este Vido Dura Mucho Tiempo Así Que Estoy Muy Triste Por Los Arrhena Yo Protegí Eso Pues No Se Quien Invocó Esos Arrhenos Malos Sin Querer Invocar Arrhenos Que Pueden Invocar A Los Malos No Se Espero Que No Vuelva A Pasar Estas Puedes Lentas Mal Bueno Puedes Trabajar Piedra Para Hacer Las Fases Y Eso Si Se Por Acá La Piedra No Se Creo Que Hacer Hizo 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 Bueno Ahora De Una Vez Creo Que Apoyen Este Vídeo Y Bueno Creo Que Me voy a Empezar Hizo Apoyen Apoyen Este Vivo Un Poco Todavía No Terminan Nada Pero Les Digo Que Lo Apoyen Porque Este Vivo Quiero Que Lo Apoyen Así La Arrhena Puede Con Un So Me Voy a Encargar Así Que Espero Que Apoyen Este Vídeo Entonces Hasta El Próximo Vídeo